muchos gobiernos están festejando el día internacional del medio ambiente yo diría que no hay mucho que festejar más bien hay que reflexionar porque sólo aquí en jalisco este año se han registrado más de 650 incendios más de 38 mil hectáreas desbastadas los últimos años la temperatura ha subido más de dos grados al grado de llegar a tener una calor por las noches insoportable como todos lo hemos visto por eso es necesario que el gobierno del estado sea enérgico en aplicar la ley en aumentar la vigilancia sobre estos incendios desde hace años como diputado he buscado la manera de fortalecer con patrullas forestales con mayores recursos a los brigadistas no vamos a soltar este tema porque es de suma importancia los diputados del pri siempre nos hemos pronunciado por un mejor ambiente vamos a seguir trabajando vamos a seguir vamos a seguir vamos a seguir Gracias por ver el video.